En aquel tiempo yo tenía 20 años, y estaba loco, había perdido un país, pero había ganado un sueño, y si tenía ese sueño, lo demás no me importaba, ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada, estaba junto a los perros románticos, y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera en penumbras, en uno de los pulmones del trópico, y a veces me volvía dentro de mí, y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño, y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás, pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen, estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí es donde me voy a quedar. Rosas negras, cipreses rojos, rumorosos hablando a veces, con las mismas palabras del mar, de los ríos y las fuentes, hojas que piden agua, a nubes de lágrimas llenas, la lluvia es una guadaña, los incendios marejadas, las olas son los desagües, en estas playas sin arena, miau, miau.